Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo el humificador aquí, en Torchiva, entonces, el diablo así es, está aquí, o sea, lo sabe domingo, como hoy es domingo, ¿verdad? Estamos prendiendo, o sea, yo estoy prendiendo el humificador, un fin de semana así, un fin de semana no, por ejemplo, esta semana lo prendí, ¿verdad? Como hoy es el día de descanso, como esta semana lo prendí, ¿verdad? Pero pues, usé el timer, pero pues, pero, como les dije, por una semana no, una semana así, un fin de semana así, un fin de semana no, es lo que estoy prendiendo, empezó el carro, creo que ya, este, y de noche, estoy prendiendo el dejarlo así, así que pues, ah, entonces, no sé, yo no puedo dormir con mucho, yo no puedo dormir casi bien con el, bueno, con el humificador, que estaba recogiendo aquí, porque, mira, le puse la manguera, porque, cuando empieza algo me da, empieza a hacer, bueno, como si, como si, bueno, van a escuchar, vamos allá. Si te escucha, no lo dejé hablar así. No sé si te escucha, pero, ¿qué? Pero, ¿esto es lo que hace? El wifi, ¿no? ¿Esto es lo que hace? Yo lo pongo a hacer para que, pues, está recogiendo, está recogiendo también. Y yo, ahí. No sé lo que hace, el humificador, es lo que hace, porque, por la toalla, bueno, por la toalla que yo puse, y por la coqueta, es lo que hace esto. Pero, pero, cuando lo pongo en fan, pero cuando se pone en fan, no hace nada. No hace nada. Lo puse la manguera ahí, pero, pues, hay que recoja. O sea que, un sábado, si, un, un, ustedes saben, este, un fin de semana, si, un fin de semana, lo prendo. No, pero, bueno, no puedo vender el Torchiva con el, con el otro Torchiva, porque, pues, pero este si lo puedo, porque no se congela. Bueno, chicos, este es, pues, yo te digo que iba ahí.